Estamos en vivo con la información porque en las últimas horas la Presidenta del Estado declinó su candidatura. Estamos en vivo con nuestra compañera Carolina Ulloa que se encuentra con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Sí, compañeros, hace instantes terminó el sorteo de jurados para el exterior, 30 países donde bolivianos van a votar. Y estamos con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral. Aquí vamos a aprovechar para consultarle, Presidente, por favor, en las últimas horas. Es imposible no preguntarle. La Presidenta, que era candidata, también ha declinado su candidatura. ¿Ya lo conocen ustedes de manera formal? ¿Lo puede hacer hoy, mañana? ¿Tiene algún plazo? No existe un plazo para la presentación de la renuncia. El Tribunal Supremo Electoral aguardará que ella sea presentada de manera oficial, formal, y a partir de esa decisión, que sea conocida formalmente, el Tribunal Supremo Electoral adoptará las medidas jurídicas, operativas, técnicas que correspondan para asegurar la adecuada continuación del proceso electoral. ¿Hasta el 3 de septiembre podían sustituir al candidato? ¿Ya no pueden? Así es. Las organizaciones políticas no pueden ya sustituir desde el 3 de septiembre a un candidato que renuncie. Los candidatos pueden renunciar, pero ya no pueden ser sustituidos por las organizaciones políticas desde el 3 de septiembre. Mi última consulta. ¿En la papeleta figurará todavía la cara de Janine Áñez, entonces? En la papeleta va a estar la franja de la alianza Juntos. El Tribunal Supremo Electoral tiene muy avanzado el proceso de impresión de las papeletas, y esto por razones técnicas y otras, por supuesto, no va a reiniciarse. Muchas gracias al presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien dio información sobre lo último que se conoció anoche. Janine Áñez renunció a su candidatura, sin embargo, no lo conocen de manera oficial, y las papeletas aún tendrían el rostro de la presidenta del Estado y ex...